Info 3 Noticias pudo captar, no es cierto, el comportamiento de un perro que lleva a un conejo en su boca. Bueno, ¿a qué se debe esto, digamos? Así como ve una gallina y la corre, vio en esa zona que hay conejos y los corre, y es el comportamiento natural. Uno lo puede ver acá en la ciudad, los perros que están sueltos, que corren al señor que junta la basura, a los chicos que están jugando, al que pasa con la bicicleta. Forma parte del comportamiento natural del perro, ver a alguien corriendo y perseguirlo. ¿En este caso se podría hablar de un instinto de caza también del CAN? Desde ya que sí, digamos que es un instinto de caza, tranquilamente. Ve a la presa corriendo y él va a correrla, y la va a capturar, y se la va a llevar, posiblemente se la lleve a su casa, o la lleve a un lugar donde él lo encuentre seguro, y a lo mejor después la come o la deja así, muerta. ¿Es un fenómeno habitual esto, o en este caso por ahí llama mal la atención el hecho de que haya sido captado en imágenes? Digamos que es un hecho natural, que justo fue captado en imagen y llama la atención, la curiosidad del televidente. Pero forma parte del comportamiento natural del CAN, del instinto. Bueno, en este caso, digamos, este instinto de caza lo lleva, obviamente, supongo, a matar al conejo, como es puntualmente el hecho que estamos hablando, ¿no? Tal cual, tal cual, a matarlo, no necesariamente para comerlo, a matarlo tranquilamente, sí, sí. O sea que puede haberse dado el caso de que este conejo haya vuelto a su casa y lo haya dejado ahí o lo haya enterrado. Tal cual, lo haya enterrado en algún lugar o se lo haya dejado al propietario. No es habitual que lo coman, ¿no? No, por lo general no, lo matan porque lo ven corriendo y salen a correrlo. No, por lo general no, lo matan porque la idea es que este conejo hace solo y se tiene un potencial de parcopio, que es para otro como dicen, el personaje, el personaje, el personaje, un cuerpo, Que son k Thiago Fue personas que le Hanera, que es para empezar un paso vivo y se nos어지en. Gracias por ver el video.